Familias, aquí ya con el traje de luces listo para entrenar, pero primero de todo lo prometido es deuda. Hoy toca la tercera parte de la entrevista con Alberto Contador. Madre mía, el pollaco que se ha liado con las dos primeras partes. Ayer salió en todos los medios, en Antena 3, en 4, en todas partes, en todas las radios, en todos los periódicos de España, pero también de todos los países habidos y por haber, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Holanda, Polonia, Estados Unidos, Inglaterra, pero a mí lo que me dejó más flipado de todo es que se hizo eco y contestó a esta noticia Johan Brunier, en su cuenta de Twitter diciendo, Albertito, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién es Johan? Joder, pues Johan fue el director de los siete tours de Francia de Lance Armstrong y el director de equipo de La Stala, donde estaban Lance y Contador en 2009. Ha dicho que el lunes va a dar su versión de los hechos. Johan, yo, encantado si la quieres dar aquí, por el hecho de escuchar las dos partes, entiendo que no querrás, pero aún con muchas ganas de escuchar qué tienes que decir. Pero para mí la parte más interesante de la entrevista es esta tercera, donde Alberto explica cómo, en un proceso que duró casi dos años de alegatos, juicios, para arriba, ahora presento, ahora altas, ahora no sé qué, ahora recursos, explica cómo es desposeído de un tour y de un giro, después de que en un alegato final, que fue considerado muy polémico por las dos partes, por los que consideraban inocente, o los que consideraban culpable, porque venía a decir, una, no podemos probar que este 0,0000005 de clambutero que hemos encontrado en la sangre sea una transposión, pero tampoco podemos demostrar que sea, como dice Alberto, por haber comido un chuletón contaminado. Con lo cual creemos que es algo intermedio como haber consumido una suplementación que tenía alguna traza de contaminación de clambutero. Así que todos sois adultos y aquí cada uno va a creer la parte que quiera creer, pero de lo que va la tercera parte de esta entrevista es de tres cosas. Punto número uno, de cómo Alberto Contador sigue defendiendo que ese proceso fue irregular. Punto número dos, un alegato de inocencia, de yo soy inocento, no fue en su momento y lo sigo siendo ahora. Y punto número tres, para mí quizá el más duro, el más interesante y el más humano, que es cómo su vida cambia a partir de ese momento y sobre todo, cómo tiene que contárselo a todo su entorno y a toda su familia. Así que, tres, dos, uno, like en el vídeo y aquí, y dentro, entrevista. Vamos para allá, la que se había hablado. A ver, hablábamos, ¿no?, de lo de los dos tours, dos líos, tres vueltas. Claro, para mí son tres, tres y tres. El otro día me decían, tú sabes que tres triples coronas no tiene nadie. Y dice, dos dobles coronas solamente tiene, creo que es Inol, me ha dicho. Dos triples coronas, ¿sabes? Haber ganado tal. Pero bueno, al final son números. Cierto, Valentí, que te digo, ¿eh? Para mí los números han sido algo siempre súper secundario. Si ha ido ganando, yo decía, siguiente objetivo. O sea, no me voy a pensar. O sea, si tú a mí me preguntas cuántas parísmices has ganado, yo no sé. No sé si he ganado una, si he ganado dos, o no sé. Entonces, los números quizá ahora aún no hayas retirado si los ves, pero antes sin idea. Claro, tú me dices tres, tres y tres, con lo cual hay un tour y un giro que desaparecen después de mucha polémica por dar 0,000000005. Con una, con al final una declaración polémica incluso, donde se da a entender que probablemente te has tomado alguna cosa con algún complemento alimenticio que tenga alguna contaminación. ¿Cómo viviste todo eso? Pero Alcatre, y Alcatre es, te quitan el tú, que has ganado. Durante todo el tema de papelero, que ya sabemos este tipo de casos que se alargan de una manera increíble, gano carreras como Vuelta a Murcia, como Cataluña, como el Giro de Italia, con, no sé si fueron 25 controles en 21 días, entre sangre y orina, con otras carreras. Sale la sentencia, y como bien dices tú, pues parece ser que ha sido por un producto alimenticio que venía contaminado con esta sustancia, pero que se mete en dos años. Eso sí, lo metemos con carácter retroactivo, que no lo has metido nunca, porque yo he estado corriendo, y te quito las victorias y luego me tienes que pagar tu sueldo de X tiempo, pero puedes correr en cinco meses. Fue una situación durísima, fue una situación, vale, Tim, que no te puedes, o sea, no te puedes hacer una idea, no te puedes hacer una idea cuando tus padres te han enseñado una serie de valores, cuando sabes que no vale todo con tal de ganar, y te pasa esto, cuando tú sabes que eres un ejemplo, que tienes una responsabilidad para la sociedad, para los niños que te ven como su ídolo, o sea, a mí nada más duro. Yo, a mí no me llega a suceder lo del ictus, estoy prácticamente seguro que habría sido imposible superar esto. De hecho, de hecho, volví justo antes de la vuelta del 2012, luchando y con Purito y Valverde, al final se ganó la vuelta del 2012, y el 2013 fue mi peor año de toda mi carrera deportiva, fue porque psicológicamente me pasó factura. Fueron muchos, muchos meses sin dormir, meses de acostarte a la una, a las dos de la mañana, levantarte a las seis, no parar, irte a sitios, el teléfono apagado, o sea, no leer nada de prensa, nada de redes sociales, únicamente jefe de prensa y demás, cada día una noticia, las noticias le daban la vuelta, volvían a publicar la misma noticia de otra manera, barbaridad tras barbaridad, o sea, fue un infierno, o sea, un infierno. Desde luego que un dolor tremendo que solo tienes que vivir, o sea, en primera persona para ser consciente de ello, y ya está, porque al final, mira, si tú coges y tú has tomado una sustancia, oye, allá tú, has sido tú, pero cuando tú eres inocente y cuando tú crees que el sistema antidopaje funciona, que es precisamente para eso, ¿no? Para defender a los inocentes y para castigar a los culpados, a los que hagan trampa. Y ves que no se cumple, dices, ¿para qué sirve los más de 600, 700 controles que llevo en mi carrera deportiva? Si mira ahora. Pero bueno, afortunadamente, como te comentaba, muchas veces pues las cosas negativas hay que dejarlas fuera. Sí que te digo que en este caso me cuesta sacar algo bueno, extraer algo que me pueda ayudar. Quizá, pues, el saber que hay que dar la misma importancia tanto a los elogios como a los no elogios. Entonces, pues bueno, quizá un poco para eso, quizá hacerte un poquito más hermético, especialmente cuando seguiste durante tu carrera profesional, pero situación muy complicada. De hecho, a mi madre, de hecho a mi madre, mi madre me ha llegado a confesar a mí que ha sufrido más con el clenbuterol que con el lictus, para que te hagas una idea. Ya, ya, mira, es que justamente te iba a preguntar, porque una cosa es los que te señalen desde fuera o los que te señalen desde la prensa, pero la otra cosa es el día en que tú les tienes que contar a tus padres de, oye, familia, va a salir esto. ¿Cómo es ese momento? Tiene que ser un momento, entiendo que muy jodido para ti y para ellos, ¿no? Sí, es un momento bestial. Tú date cuenta que en ese momento únicamente lo sabía mi hermano Fran, mi manager, jefe de prensa, y mi mujer en ese momento. Entonces, a nosotros nos llega a última hora de la noche, como que se va a hacer público al día siguiente, entonces, ahora hablo con mi hermano y vamos a casa de mis padres. Dicimos, ahí sentamos, que tenemos que hablar con vosotros a las once y media de la noche, que sepáis que mañana va a salir esto. Por supuesto, es mentira, tal, y claro, mis padres, fue tremendo, ¿no? Porque mis padres le han dado tantísima, tantísima importancia a eso, ¿no? A la honestidad, a la sinceridad, a ser transparente, ¿no? Que fue un valor enorme, pero lógicamente lo que ellos, lo que más les dolía sobre todo eran porque ellos creían plenamente en su hijo y veían lo que se le iba a venir encima a su hijo. Entonces, fue un momento increíble que, vamos, lo tengo grabado o no, lo siguiente, o sea, lo tengo súper fresco, como si fuera ayer. De pasar de, en ese momento, de ser el puto ídolo, Alberto Cantador, etcétera, a, en los meses siguientes, como decías tú ahora, la expresión es clavada, la que se te viene encima, cuando tú te enteras de la noticia, te pones a llorar, te entra rabia, te vienes abajo, te vienen más ganas de luchar para demostrar a ver lo que ha pasado ahí, ¿cuál es tu reacción ahí? A ver, desde luego lo que tienes es ganas de luchar, ¿no? Porque cuando tú eres inocente, eres inocente, o sea, yo creo que al final eso se nota también. Yo creo que cuando tú pones a una persona, un micro delante, una entrevista y otra, y otra, y otra, y otra, de una manera, y viene gente que se ha dedicado a FBI a entrevistar a criminales, ¿no? Y han pasado, pues, a una cadena de televisión, en este caso creo que era una alemana, que vienen, ¿no? Y te hacen como si fueras un delincuente para ver si te pillan, ¿no? Y te sacan papeles para ver si te intentan descuadrar y ven que no, y terminan diciéndote, muy profesional. Digo, sí, digo, quizás será eso, ¿no? Cuando pasas la máquina de la verdad, ¿no? Para inventar, cuando haces todo, 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 absolutamente todo, lo que está en tu mano para demostrar tu inocencia es porque realmente la tienes, ¿no? A tu lado. Entonces, el resto, sinceramente, te tiene que dar igual. Lo que te tiene que importar es la gente que te quiere, la gente a la que quieres tú, ¿no? Tú, tu entorno, al final, ser una persona pública, hay gente a la que le puedes gustar, a gente a la que no la puedes gustar, y eso es una cosa que cuando eres una persona pública tienes que intentar entenderla. Oye, ahora nos ponemos muy positivos de nuevo, pero una muy, muy rápida. Cuando te desposeen de ese tour y de ese giro, a la gente que decide desposeerte de esto, ¿tú a día de hoy le sigues guardando rencor? Pero si tú coges a cualquiera del panel que a mí me sentenció, y sabes que ha sido una de las sanciones más injustas de la historia del deporte, vamos. O sea, a mí, después de mi alegato final, en el último momento, en el TAS, yo le digo, mira, que sepas que este jurado sabe cuál es la verdad, pero está el sistema. Está el sistema. Un sistema que tiene una norma del bemuterol, de que si sale esa cantidad es positivo, cuando para poder estar homologado en un laboratorio tenía que detectar dos nanogramos, que dos nanogramos es infinitamente mayor que 50 picogramos, ¿no? Entonces, sacaron una norma en el año, no sé si era el 80 o por ahí, que estaba acorde a los medios de detección de ese momento, no a los de ahora. Entonces, es una norma completamente obsoleta. De hecho, lo que pasa es que, claro, eso no sale ahora. Ha salido un comunicado de la AMA diciendo que los casos que salgan ya en Sudamérica y en Asia ya pasan como casos a observar. O sea, ya no son positivos y luego va a ver dónde ha podido. No, no, casos a observar. O sea, ya no son ni casos positivos. Y es curioso que después de mi caso, no he salido a mi vuelta a sancionar a un deportista con clementerol. Ni uno. Corramos un tupido velo y nos volvemos a poner optimistas, que es de lo que se trata. Oye, ¿tú cuando ves ahora, por ejemplo, Albala, con 39 tacos, el año pasado campeón del mundo, tú que eres un tío peleón, luchador, de guerra, etcétera, y que sigues inmiscuido en los medios y de comentarista, etcétera, ¿no hay algún, o ha habido algún momento que dices me cago en mi puta vida, tendría que haber aguantado dos o tres años más porque aún me pica el gusanillo? No, quizá hay veces que, bueno, cuando veo ciertas etapas, la etapa de 60 kilómetros, por ejemplo, que pusieron en el Tour de Francia, me tiraba de los pelos. O alguna cron escalada. Pues sí, porque te encuentras muy bien físicamente. De hecho, entrenando poquito tienes unos números muy buenos. Yo tengo que confesar que en la Vuelta a España que me retiré, ahora que se miden tanto los vatios, hice varios récords. Creo que hice récord de vatios en 10 minutos y récord de vatios en 5 minutos en esa Vuelta a España del 2017, en la que me retiré, de toda mi carrera deportiva. Pero yo tenía claro que quería retirarme al máximo nivel, que quería que la gente tuviera un buen recuerdo mío y eso pues hace que, en cierto modo, tengas que adelantar tu retirada a lo que sería una retirada más natural. Un poquito, una retirada un poquito más longeva, ¿no? Un poquito más. Pero si tú realmente quieres retirarte como tenías pensado, tienes que hacerlo así. Sí, es verdad que es súper riego y es una lotería. Por el lado dices, me voy a retirar en la Vuelta a España. Vale. Y si te caes en la tercera etapa, ¿qué? Te retiras con una caída. Mira un seinball. Entonces, es complicado, ¿no? Pero, en mi caso, yo no sé qué pasó o qué no pasó. Lógicamente me la jugué en la bajada del cordal también. Y apreté mucho en el Angliru. Pero yo creo que fue el final soñado para mí. Para mí fue un final soñado. De hecho, fue un final. Para mí ha sido un final mejor que el haber ganado la Vuelta a España de una manera normal. Porque que haya ganado yo tres vueltas a España, cuatro vueltas a España, no cambia nada. Que yo haya ganado esas tres vueltas a España, pero que la última haya destrozado la carrera todos los días y haya podido ganar en el Angliru, yo creo que eso es lo que ha hecho, que ha sumado tanto, ¿no? Entonces, yo tenía contratos muy suculentos de muchos ceros, muchos ceros encima de la mesa y lo rechacé porque creía que era el momento de parar y empezar a hacer otras cosas, independientemente de que esos contratos pues nunca los pueda recuperar. Oye, qué importante lo que dices ahora. Cuántos, evidentemente no sacaremos nombres, ¿no? Pero quizá cuántos deportistas, de cuántos deportes distintos, no solo deportistas, sino en otras disciplinas, etcétera, que a veces siguen priorizando el dinero, el dinero, el dinero. Y yo que sé, a veces piensas en los futbolistas y dices, pero si lo que has ganado no te lo vas a acabar en tu puta vida, pero aún así, otro contrato por aquí, otro por ahí, otro por ahí. Qué difícil es irse a tiempo, quizá por esa tentación del dinero. ¿Cómo lo has hecho tú? A ver, es complicado, es complicado. Es complicado, y es así. O sea, yo, de hecho, te comento, o sea, yo tenía unas ofertas tremendas y eso que nosotros decíamos que seguíamos en Trek, pero aún así, hay unas ofertas tremendas y yo cuando ya me decidí retirarme, digo que me retiraba la última oferta y te digo, estábamos hablando de correr hasta el Giro de Italia y estábamos, no quiero hablar de números, pero estábamos hablando de, simplemente por correr hasta el Giro de Italia y retirarme del Giro de Italia de casi 3 millones de euros. Pues cuando tengas una oferta me llamas y voy yo, voy yo por ti, Alberto, hombre, yo doy el pelo. Pero llega un momento, llega un momento, que esto es otra cosa que también me han enseñado mis padres, que al final, dinero, pues bueno, lógicamente tiene el valor que tienes, lógicamente tienes que tener, pues intentar tener una buena situación económica, pero que tampoco lo he estado en la vida y yo te confieso, yo he sido muchísimo más feliz retirándome el balto del Angri, retirándome el paseo que me di por Madrid, que con un poco más de dinero en el banco. Esa es la realidad. Se ha acabado la bici, pero que se haya acabado la bici no quiere decir que no montes en bici. Y aquí detrás tuyo veo una cebra muy pintona y muy guapa, que es que te has metido en una aventura con tu amigo Iván Basso, además, a fabricar bicis. A ver, cuéntame esta locura. Sí, exacto, exacto, locura. Yo creo que un poco durante esta entrevista has visto que he sido un poco también masoca, que me gustan las cosas, difíciles, ¿no? Y, bueno, pues esto nació, al final estábamos con otra gente, ¿no?, que se dedicaba un poquito al tema de negocios y demás y estaban planteando comprar una marca muy famosa de bicis. Una marca muy famosa y, bueno, yo estaba ahí un poquito al lado y yo escuchaba, veía, un poco veía interesante, una marca muy buena. Pero, al final, bueno, se empezaban a torcer las negociaciones de esta gente, estos empresarios, se empezó a plantear un poco esta idea, ¿no? Y me puse a analizar y dije, a ver, con Iván, hablándolo, y digo, mira, nosotros, o sea, tenemos una serie de contactos que nosotros, si queremos ir a mejores fábricas, podemos entrar. cuando las fábricas son las que eligen al cliente, no a la marca que sea, no la marca que elige a la fábrica que le va a fabricar las bicis. Entonces, nosotros podemos elegir entre las mejores, porque nos aceptan las reuniones, todos. Podemos, tenemos el potencial para hacer el proyecto, sin problema. Tenemos contactos en todos los sitios y tenemos la experiencia para saber hacer una bici top. Lógicamente, tienes que coger el mejor diseñador que consideres, tienes que coger el mejor ingeniero que consideres, tienes que coger cada uno en su sitio los mejores, pero teniendo en cuenta que tú puedes aportar algo que el resto, pues quizá, no se aporta tanto, que es la experiencia, sobre todo de corredores que tienen un tacto especial a la hora de interpretar una bicicleta. Yo te cojo una bicicleta y en dos kilómetros te digo, mira, esta bicicleta la ve así, 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 pero al segundo. Pero, pese a que esto sea así, las grandes marcas, aunque parezca mentira, cuando tú vas a ir a un Tour de Francia, a un Giro de Italia o a empezar el año, te dicen, toma chicos, este es el modelo 2019. No lo has desarrollado tú. O sea, te lo desarrollas. Entonces, el concepto era hacer un concepto completamente diferente, o sea, que unido a los mejores diseñadores, a los mejores ingenieros y a la mejor tecnología a la hora de fabricar la bicicleta, esté el tacto y la experiencia del corredor. Entonces, eso ha sido probar prototipo tras prototipo, prototipo tras prototipo, prototipo tras prototipo y se ha conseguido la bicicleta que tanto Iván como yo queríamos. Entonces, es un trabajo de muchísimos meses, yo, mientras tanto, pues estaba con Trek, lógicamente, cuando probaba la otra no se veía, pero es un proyecto que me gusta mucho porque estoy encantado con la bici, o sea, es que es una bici que, o sea, para que la gente, tú vender la bici no tienes que hablar bien de la bici, la bicicleta es una bici que la tienes que hacer así, toma, pruébala, es una bici de probarla y no tienes que probarla, ahora, por ejemplo, la que estoy usando yo está full, montada, está con lightweight, o más top, lo premium, pero es que no hace falta con eso, yo, para probar la bicicleta y ver realmente la diferencia que tenía con otras bicis, con Trek y con otras, la probaba con todos los componentes Trek, o sea, con todos los componentes von Trave, para realmente ver cuál es el feeling, el comportamiento del cuadro, si yo cambio las ruedas, la marca de ruedas o cambio la marca de manillar, ya el feeling podía venir cambiado por haber cambiado ruedas, tubulares o manillar, entonces eran absolutamente los mismos componentes que yo montaba todos los días, pero en mi cuadro y de esa manera pues ha conseguido un producto muy bueno en un sector que como dices tú, hay que echarle narices para entrar, pero que me gusta, me gusta por el reto, me gusta porque el producto es un producto de una calidad impresionante y porque creo plenamente en ello. Oye, cuando acabe el confinamiento me vengo con una camarita y hacemos un unboxing guapo de la bici y contamos a ver que todo esto. Bueno Alberto, muchas gracias de nuevo de corazón a seguir dándole duro, te seguiremos por Instagram, te seguiremos en Eurosport, te seguiremos en todas partes y ganas de verte algún día también por la carretera, de ver esa bici y de seguir viendo en qué nuevas aventuras te metes que por descontado que estaremos muy atentos a ella. Nos quedaremos un día. Hasta la próxima Alberto. Un abrazo. A darle duro. Muchas gracias. Gracias.